hola dulce amigos, todavía me duele mucho mi piecito, de hecho ahorita me estaba saliendo una lagrimita porque a veces cuando me paro me lastimo miren, ahí va sanando, todavía se ve muy molado mi pie, todo mi pie, pero voy muy bien mi dulce hermana me ha consentido mucho y ustedes también, he leído todos sus comentarios, gracias a todos los que me escriben día a día gracias por sus muestras de cariño, de verdad he sentido una maravillosa recuperación con todo el amor que ustedes me están dando, los dulce amo dulce hermana, me subes por favor mi pastilla, ya me toca si hermana, voy a bajar por tus medicinas, dulce amigos, voy a contestar, quien será? que raro, no conozco el número de dulce amigos, contestaré, estas son las medicinas de Gilda bueno, entonces, ay, 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 dulce amigos, no sé que paso, pero las medicinas de Gilda están congeladas, ya vieron como se las voy a dar, ay no, que hago, ay no están super hielo dulce amigos, ustedes creen que sea esta ropa la que está congelando todo, comenten que puedo hacer para derretir estas pastillas y que Gilda se tome su medicina, ay, que nervio Gilda, espérame, ahorita te llevo tus medicinas, que están hechas hielo dulce amigos, es super importante, que Gilda se tome estas medicinas, se me hace que lo que voy a hacer es derretirlas, porque es para que se le desinflame el pie, ay no, solo a mi me pasan estas cosas ay, dulce amigos, que extraño, Gaby, ya se tardó mucho en traerme mi pastilla bueno, voy a aprovechar y le voy a pedir mis dulcichongos Gaby, ¿me traes mis dulcichongos? si, hermana, ya los tenía preparados ay, otra vez este número desconocido bueno, aún no, que después me conteste Dulce, amigos Dulce, amigos ¿Están viendo lo mismo que yo? Se congelaron estos dulcichus Son un hielo ¿Cómo se los va a poner así Gilda? Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Será el vestuario o serán mis manos? Es que yo creo que mis manos están muy frías Y están congelando todo lo que tocan ¿Qué le voy a decir a Gilda? Ay, no, 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 no ¿Cómo los puedo descongelar? Estos no los puedo poner en el sartén Ay, Dulce, amigos Voy a intentar a ver si con este Ay, no Es un hielo, pero súper duro A ver ¿A ustedes les ha pasado eso que tocan algo? ¿Se descongela? Ay, bueno, aquí está Un poquito, pero Ay, no, ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? Ay, pues, ¿qué tanto sé, Gaby? Ya se tardó mucho con mi pastilla, mis dulcichongos Ya lo voy a aprovechar porque no le pedí mi diadema ¡Gaby! También me traes mi diadema, por favor Ay, Dulce, amigos, otra vez Otra vez es el teléfono que no conozco Pero Me voy a poner estos guantes Para contestar Y para agarrar la diadema de Gilda Para no congelarla Porque mis manos están congelando todo Bueno Ahora me va a contestar Estoy bien ocupada, mira Y usted está nomás haciéndome Ay Ay, dulce, amigos ¿Mi conexión te sirvió? La diadema que me pidió Gilda Está congelada ¿Ya vieron? Ay, no ¿Cómo se la va a poner? A ver No, sería Sería un pedazo de hielo Ay, no, Dulce, amigos ¿Qué me está pasando? Ni los guantes funcionan Ay, ando bien olvidad, Lisa También se me olvidó, Luis Amigos, pedirle la blusa que tenemos de Gaby y Gilda ¿Por qué? Ay, no quiero que me vean así en pilla Mamá, ¿por qué me trae la playera? ¡Gaby! También me trae la playera de Gaby y Gilda Dulcifiesta, por favor Ay, no me trae Ni mi pastilla Ni mi dulce chongo Ni mi diadema Ni mi playera No me trae nada Sí, hermano Ahorita te llevo tu blusa Ay, dulce, amigos Pero estoy súper nerviosa Todo la estoy congelando Los dulce chongo siguen bien congelados La medicina Ni en el comal se derritió Y esta diadema es súper, pero súper, pero súper hielo Es que mis manos están muy frías Yo sé que son mis manos Voy a prender tantito aquí la estufa Y me voy a calentar las manos Caliéntate, caliéntate Estoy nerviosa Ya me calenté las manos Mis manos están ardiendo Pero como quiera Tengo miedo de congelar la blusa Otra vez Bueno, ya les dije que por favor No me te molestes Ay, no Ay, dulce, amigos Ya me había calentado la mano Mi mano parecía más caliente que el fuego Y esta blusa está toda congelada Ay, no ¿Qué me está pasando? Ay, no, no, no No sé Tiene mucho miedo ¿Ya la vieron? Está completamente Congelada Congelada Ay, no, dulce, amigos Porque estoy congelando todo Vean Ay, aparte se está poniendo negro ¿Qué hago? Comenten ¿Qué hago? Ya no sé qué hacer Ja, ja, ja Upsi Yo soy la que estoy congelando todo Le hice magia a la inventada de Gaby Y cada vez que suene su celular Yo estoy congelando todo Upsi Pero bueno Yo soy siempre bella Y me voy a retocar mi ¡Ahhh! ¿Quién me hizo eso? ¡Gaby! También me traes algo para entretenerme Estoy aburrida Ay, dulce, amigos Estará todo bien ¿Qué está haciendo Gaby? ¿Por qué? ¿Ya fue mucho? O sea, habrá ido A lo mejor estoy sola Hablándole a la pared Dulce, amigos Yo ya pensaba llevarle a Gila Para que se entretuviera en algo ¿Ya vieron? Estos huevitos están súper padres Porque adentro Vean Traen un unicornio ¡Vean, dulce, amigos! Es un huevito Se rompe el huevito Y sale un unicornio Súper el miedo ¿Ya vieron? Tenemos aquí unicornios Y tengo otro huevito Pero Le voy a llevar a Gila A todos estos huevitos Para que ella los abra Ay, dulce, amigos No sé por qué me hacen eso De verdad Por favor Ya díganme ¿Quién es? Bueno Ya no me voy a poder contestar Ay, dulce, Dios No me contesta Ay, no No puede ser No puede ser Ya se congeló Ya se congelaron los huevos Como va a jugar Y a Gilda Están bien congelados Solo quedó este Pero no No lo va a poder romper Y los unicornios Que tenía aquí También ya están Hechos un hielo Ay, no, dulce, amigos No le he podido llevar Nada a Gilda Dulce, amigos En verdad Estoy muy preocupada Todo congelo Si me ven en la calle Por favor No me vayan a abrazar Porque capaz Y los voy a congelar Ya vieron la blusa Las medicinas Los huevitos Del unicornio Los unicornios La diadema Los dulcichongos Tengo que subir Y decirle a Gilda Que me espere Mientras se encuentre Una solución Pobre No le he podido llevar nada Ay, hermana Discúlpame Por congelar todo Ay, dulce, hermana No me has traído Nada de lo que Te he pedido Pero bueno ¿Me puedes poner Mi pomada, por favor? No Hermana Te voy a congelar La pierna Hermosas Están las dulcibotas Con corazones Con plataforma El color plateado Metálico Que combina perfecto Con todos los outfits Te lo puedes poner Con la ropa que tengas Están súper divinas Muchas dulces, amigas Ya las tienen Así es que tú también Pide Tus dulcibotas Y ya vieron El nuevo dulci vestido Trae un regalo Que es este Pop it Hay muchísimos diseños De pop it Y te va a tocar El más bonito Qué bello vestido Los colores Está súper coqueto Y me encanta Cómo se ve Con las dulcibotas Y en todos los lugares Que tú vayas Vas a llamar muchísimo La atención Porque están divinos Pueden comprar Todos los artículos Oficiales De Gaby Hilda Dulci Fiesta En nuestro único Facebook oficial Que es Gaby Hilda Dulci Fiesta Con más de 126 mil seguidores Ojo Es el único Facebook Que tenemos Manda un mensaje Por Messenger Para que te pasen La información Vendiosa A toda la República Mexicana Y las direcciones De las tiendas En Monterrey Y en San Nicolás Puedes encontrar Dulci Cuiseras Dulci Chongos Dulci Vestidos Dulci Cubrebocas Las Dulci Muñecas Dulci Blusa Para Colorear Dulci Moño La Dulci Bolsa Popi Dulci Almohada Dulci Cojín La Peluca de Mali Y las Muñecas De Mali Llenita Mándonos foto Con los Dulci Productos A nuestro único Facebook oficial Que es Gaby Hilda Dulci Fiesta Con más de 126 mil seguidores Recuerden que Ese es el único Facebook que tenemos Gracias por su apoyo Los Dulci Amamos